Bueno, estamos en el Centro de Jubilados a través de Reporter 2 para todas las redes sociales. Aquí están este grupo de mujeres majestuosas y hombres, que también voy a difundir acá atrás. También están los hombres, pero bueno, Tati, ¿qué están haciendo? Preparando todo para el gran evento que es el próximo 25 de mayo, colaborando con el Centro de Jubilados, ¿no? Sí, estamos haciendo empanadas para vender porque, como todos sabemos, la situación económica está bastante comprometida. Así que estamos tratando de hacer algo para poder generar algún ingreso para que nos ayude con este trabajo que estamos haciendo. Así que invito de parte de todo nuestro equipo al que quiera venir a colaborar para ser bien recibido en el centro. ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiera colaborar con estas riquísimas empanadas que están preparando aquí? ¿Cómo tienen que hacer? Ahora ya está, ya tenemos el cupo, pero más adelante vamos a volver a hacer. Así que hay que encargarlas nada más cuando hagamos la propaganda, que siempre vos nos haces, gracias a Dios, encargarlas y nosotros después las vamos entregando. Qué bueno, qué bueno. Y colaborando toda la gente aquí en pos del Centro de Jubilados, ¿no? Gente que no es de la Comisión, pero que colabora, ¿veste? Y eso es importantísimo porque los abuelos necesitan este espacio. Así que acá tienen un lugar donde pueden venir a hacer actividades, donde pueden venir a los médicos, toda la posibilidad que está. Así que todo el mundo es bien recibido. Gracias y felicitaciones. Gracias a vos por toda tu atención. Gracias, lo voy a hacer. Gracias, felicitaciones. Gracias, gracias, felicitaciones. Gracias, felicitaciones. Gracias, felicitaciones. Gracias, felicitaciones. Gracias, felicitaciones. Gracias, felicitaciones. Gracias, felicitaciones.